Yo no me arrepiento, yo ya no siento amor Un cero sentimiento, hablarme fue un error Ahora mismo no me miento, no cargo más dolor Yo no me arrepiento, yo ya no siento amor Un cero sentimiento, hablarme fue un error Ahora mismo no me miento, no cargo más dolor Ahora no soy otro, vuelvo a ser yo Ahora pensando qué hago Luego me distraigo, si estoy loco Un loco con amor, un loco con razón Parezco un menor, te doy mi explicación Te soy sincero, yo vivo mi vida, Miguel Tengo por lo mío lo que hablan también Esa es la receta para no caer Esa es la receta para no caer Gana te la confiesa, más nada podés beber La mente agotada de tanto leer Veces de manicomio no lo podías creer Seguro nada más, luego todo era por el bien Todo con silencia, no lo creo, dime quién Yo no me arrepiento, yo ya no siento amor Cero sentimiento, hablarme fue un error Ahora mismo no me miento, no cargo más dolor Ahora no soy otro, vuelvo a ser yo Ahora no soy otro, vuelvo a ser yo Cuando yo no me arrepiento, yo ya no siento amor Cero sentimiento, hablarme fue un error Ahora mismo no me miento, no cargo más dolor Yo no me arrepiento, yo ya no siento amor Gracias por ver el video